Vamos a bailar Y pareces princesa de un cuento Vamos a bailar en el momento En que voy a hablarte de mi amor En el vuelo de tu crinolina Prende mi pasión a tu cintura Y te siento tan frágil divina Y aluminas toda mi ternura Como la ilusión tu crinolina Prende mi pasión a nuestro amor Como si fuera una nube Tu crinolina de blanco cruz Le pone marco a tu encanto Mi muñequita de blanco azul Vamos a bailar en el momento En que voy a hablarte de mi amor Vamos a bailar Que me fascina Esta melodía de dulce acento Hoy que vuelves a la crinolina Y pareces princesa de un cuento Vamos a bailar en el momento En que voy a hablarte de mi amor En el vuelo de tu crinolina Prende mi pasión a tu cintura Y te siento tan frágil divina Y aluminas toda mi ternura Como la ilusión tu crinolina Prende mi pasión a nuestro amor Como si fuera una nube En tu crinolina de blanco cruz Le pone marco a tu encanto Mi muñequita de punta azul Vamos a bailar en el momento En que voy a hablarte de mi amor En tu crinolina de blanco azul